Plataformas como Embestio han quebrado, no se sabe muy bien cómo van a evolucionar y en este vídeo te explico las tres claves que a mí me hacen huir de esas plataformas de crowdlending. Hola amigos inversores, aquí Pau Antón, inversor de hace más de 15 años en bolsa, en inmóviles y negocios y en estos vídeos quiero transmitiros las cosas que he aprendido por el camino muchas veces a base de errores y hoy sin duda le toca a Embestio. Yo lo dije en un vídeo anterior, no he invertido en Embestio por una serie de cosas que hoy os quiero explicar. ¿Para qué? Para que tú tampoco cometas estos errores y para que filtres mejor las próximas inversiones a nivel de las plataformas de crowdlending. Para los que no sepáis qué es el crowdlending, es la inversión que puedes hacer en préstamos a través de plataformas, es decir, que en lugar de lo que se hacía toda la vida, que un señor le prestaba a otro señor a cambio de un interés, pues en lugar de hacerlo así manualmente, físicamente, ahora existen plataformas que aglutinan gente, digamos que quiere ser financiada con personas que hacen de banco, que financian, ¿vale? Esto es el crowdlending y de esto es lo que vamos a hablar hoy. Evidentemente han salido en los últimos años muchísimas plataformas, hay algunas muy grandes, como era el caso de Embestio y otras todavía más grandes, ¿vale? Han salido muchas plataformas y evidentemente no todas sirven. Te comentaba en un vídeo anterior, que probablemente dejaré por aquí arriba, que este tipo de inversiones, evidentemente tienen sus riesgos, pero tenemos que saber minimizarlos. Primera cosa muy importante, que creo que era un síntoma de que Embestio podía tener problemas. La primera cosa era que daba financiación a empresas e incluso antes de que le devolvieran el primer préstamo, ya estaba dando más préstamos a la misma empresa. Esto es una sintomatología de, uy, cuidado, porque puedes hacer ahí la pelota grande y mucho cuidado con esto, ¿vale? Segunda cosa, un cambio en el dueño. En el año 2019, en verano, de hecho, compró la empresa, compró Embestio, una persona que no tenía muy buena reputación por sus negocios anteriores, se le había acusado de fraude, de scam, ¿vale? Y fue el que compró la empresa. Esto ya llevó algunas noticias negativas sobre esta empresa, que muchas personas escucharon y algunos no hicieron ningún caso sobre ello. Esto es la segunda cosa que nos hizo alertarnos y dijo, uy, Embestio está fuera de nuestras, de mis inversiones, ¿vale? Y la tercera cosa, que también es muy importante, yo la miro muchísimo, y muchas plataformas no cumplen esto, cuidado con eso, es la garantía de recompra de los préstamos. Es decir, que si tú has invertido por lo que sea necesitas del dinero, tú te ibas a la misma página y decías, quiero el dinero de vuelta, ¿vale? Y la misma plataforma, la misma empresa, la misma Embestio en este caso, pues te daba el dinero de vuelta, eso sí, con una penalización del 5%. Entonces, ¿esto qué hace? Que si mucha gente pide constantemente ese dinero y rápidamente hay una estampida de quiero el dinero ya, no hay fondos suficientes para recuperar el dinero. Yo invierto en plataformas que no puedes tú, lo quiero ahora y lo quiero ya y la plataforma te lo compra, sino que son otros inversores que te compran los préstamos. Hay un mercado secundario de compra de préstamos. Estas son las tres cosas, evidentemente, que hacen que una plataforma no me guste y son esas tres cosas las que creo que han perjudicado la evolución de Embestio. ¿Cómo termina esto? No lo sé, si tienes una opinión puedes dejarla aquí abajo en los comentarios, ¿vale? Yo sin duda es un tema que llevo años invirtiendo, pero siempre he hablado mucho más de otro tipo de inversiones como inmobiliarias, pero ahora precisamente por la comunidad de Facebook, que me habéis preguntado mucho, te dejaré también aquí abajo en la descripción un enlace a la comunidad de Facebook, ahí podemos interactuar mucho más, ¿vale? He visto que personas que tienen sin duda una serie de experiencias malas a veces con el crowdlending y me he animado a hacer este tipo de vídeos. Así que si quieres más vídeos sobre crowdlending, sobre el porqué, sobre cómo seleccionar estas plataformas, sobre cómo seleccionar los tipos de préstamos, etcétera, te animo a que me dejes aquí abajo un comentario y si hay amigos conocidos, etcétera, que están invirtiendo en crowdlending, también te animo a que les compartas este vídeo para que puedan conocer un poco más sobre esos tres pequeños filtros de cuidado, esto mejor no te metan en este tipo de plataformas porque puedes tener problemas. Evidentemente es un mundo grande y habrá empresas que lo harán bien y habrá empresas que lo harán mal y yo no me atrevo a decir que será la última, de hecho considero que habrán otras empresas, que podemos hablar en otros vídeos, que van a también a tener problemas económicos porque no cumplen las garantías que yo le exijo a mi sistema de inversión de crowdlending. Si te ha gustado este vídeo te pido eso, que lo compartas con amigos, con conocidos para que también les sea de utilidad. Nada más, tú y yo nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!